¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que te querió! ¡No...! ¡Noo-oo-oo-oo! ¡Oh-oo-oo-oo! ¡No lo niego! ¡Gracias! No niego que te cogerío Lo que me pesa es el alma Quiera verte como tío Lo que me pesa es el alma Quiera verte como tío Lo que me pesa es el alma Quiera verte como tío ¡Taka! Ahí está Takahiro Ikena Fantástico, sí señor Hola Takahiro Hola Itakahiro Ikena Hola Itakahiro Ikena Hola Itakahiro Ikena